¿Debería regularse el trabajo sexual en Colombia? La Corte en 1997, a través de la sentencia unificada 476, pues sentenció o exigió a todas las autoridades públicas de la República de Colombia crear los mecanismos para que las personas que se encuentren ejerciendo prostitución encuentren los medios gratuitos y eficaces para su reintegro social. Entonces nosotros ya contamos con esta normatividad en el país, teniendo en cuenta que para emitir la sentencia 476, la Corte Constitucional misma calificó que someter a una persona al ejercicio de la prostitución es denigrarla. Es una actividad que mansilla la dignidad del ser humano, por tanto no puede ser reconocida como un trabajo, como una actividad laboral, porque cuando uno trabaja uno se siente orgulloso de lo que hace y quiere que los demás lo copien. Si yo soy abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Si yo soy psicólogo, quiero que mi hijo sea psicólogo. Si yo soy artista, quiero lo mismo. Pero si yo soy prostituta, yo no pretendo que mi hija o alguien de mi familia pues llegue a ejercer tal actividad, porque es una actividad degradante, vuelvo y repito, que mansilla la dignidad del ser humano. En ese orden de ideas, nosotros no reconocemos, muchas de nosotros casi me atrevería a decir, que un 90% de mujeres en ejercicio de la prostitución en el país no reconocemos esta actividad como una actividad laboral, ni pretendemos que la reconozcan porque nosotros no pensamos morirnos de viejas ejerciendo prostitución. Bueno, nosotros lo que sí queremos es endosarle esa responsabilidad al Estado que falló en algún momento en crearnos unos mecanismos para prevenir el ingreso de mujeres y niñas a la prostitución. Y nosotros lo que sí buscamos es que las personas que están en este momento en ejercicio de prostitución, pues se encuentren esos mecanismos eficaces para salir y dignificarse ellas conjuntamente con sus respectivos hogares. Entonces yo sí como que tengo muy claro estos fallos de la Corte Constitucional, pues que es la máxima instancia que vigila nuestra Constitución Política de 1991. Miles de mujeres aquí en el país, miles de mujeres, están buscando como esa oportunidad, están buscando como ese mecanismo, uno las recibe todos los días, uno no sabe qué hacer con miles de mujeres que se les desvanecen a uno en llanto, en dolor, como en esa impotencia de no saber qué hacer para abandonar este medio de subsistencia. Eso sí es lo que es la prostitución, un medio de subsistencia, pero es un medio no deseado. La mayor parte de las mujeres no quiere atender clientes, no le gusta vender su cuerpo. Una vez hicimos una caracterización en Sogamoso y dentro de esa caracterización nosotros preguntamos a las 204 mujeres que se interrogaron, que se entrevistaron, qué les gustaba de este medio y unánimemente dijeron que nada y también se les preguntó qué añoran de este mundo y dijeron que nada, qué aborrecen de este modelo de sobrevivencia, dijeron que todo. Entonces, no es tan cierto por una sola persona que de pronto se pare y diga que considera esto un trabajo, pues que nos arrastre a todas. Por eso es que es tan importante clarificar que la sentencia 629, que fue una sentencia de tutela, fue una sentencia para una sola persona, pero que esa sola persona no nos puede arrastrar absolutamente a todas las ciudadanas colombianas en ejercicio de prostitución, que el Estado sea indiferente y nos mantenga en ese infierno llamado prostitución. Pues el hecho de que se quiera o reglamentar o reconocer como una actividad laboral simplemente es restarle esa responsabilidad al Estado, porque para ello sería muy facilitarista decir que más de 200.000 mujeres que ejercen prostitución en el país están empleadas, cuando eso no es cierto. Uno está empleado aquí y no pretendemos que nos empleen como prostitutas, nosotros pretendemos que nos empleen como personas dignas, en otra arte, en otro oficio. Si la prostitución no sabe uno ni siquiera qué es, ni siquiera es un trabajo, ni siquiera es un arte, ni siquiera es un oficio, ni siquiera es una obra manual, no se sabe qué es. Entonces es muy recomendable que en este momento se tenga muy claro que es una actividad de sobrevivencia, pero que no es ni un trabajo, ni una actividad laboral, y que muchas son las mujeres en el país, muchísimas, porque yo he andado del país de norte a sur, de oriente a occidente. Yo te puedo decir cómo piensan las mujeres de Santander, al igual que cómo piensan las mujeres del Tolima, inclusive las de Medellín y las de la costa atlántica. No he encontrado una sola mujer que me diga que se quiere morir en la prostitución. A todas las veo yo con el ánimo de algún día abandonar la actividad. Las veo con otros mundos y con otros sueños. Entonces no tiene por qué una sola persona tomar en sí y para sí las decisiones de muchas de nosotras. y ojalá aquí en Colombia nunca llegue a probar la prostitución como un trabajo. Gracias. Gracias.